Bienvenidos nuevamente. Se realizó el primer ensayo de uno de los eventos televisivos más vistos a nivel mundial, la Gala de la Fiesta de la Primavera de la Televisión Central de China, también conocido en chino como Chunwan, que significa Noche de Primavera. La gala es una transmisión en vivo que tiene lugar cada noche vieja del Año Nuevo Lunar de China. Desde 1983 se ha convertido en una tradición para muchas familias alrededor de China a sintonizar la gala durante las cenas familiares. La gala de este año destacará la integración de la comunidad internacional. Vayamos ahora con algunos avances. Dirigida este año por Yang Dongsheng, la gala de CCTV de la Fiesta de la Primavera contará con una variedad de parodias y actuaciones que incluyen canto, danza y comedia y tendrá una duración de aproximadamente cuatro horas. De acuerdo con el comité organizador de la gala Tecnología, Ecología y Cultura, son las palabras claves que representan el tema de este año. Los programas adoptarán tecnologías de vanguardia para presentar un escenario ilusorio a la audiencia. Se espera que tanto las canciones como la danza, las presentaciones de acrobacia y magia, representen tanto la innovación, lo exótico y la riqueza de la cultura china. La gala de este año se centrará mucho más en la innovación. Desde la presentación de los talentos, utilizando nuevas tecnologías en el escenario, la audiencia espera mucho más. Los programas variarán de acuerdo a los temas, desde la iniciativa china de la franja y la ruta, pasando por la amistad entre China y África, y los lazos de amistad entre la población china de ambos lados del estrecho de Taiwán. Este año, la Televisión Central de China continuará transmitiendo en vivo la gala desde muchos lugares, un plan que fue adoptado en 2016. Habrá transmisiones en vivo desde las provincias de Huisho, Guangdong, Shandong y Hainan, unidos al principal evento en Beijing. La gala anual de la fiesta de la primavera se transmitirá en vivo el 15 de febrero, a partir de las 8 de la noche, hora local de Beijing. CGTN en español.